Pero sin duda que hay un partido que genera, no es desmereciar esto, que se entienda bien, no es desmereciar a ningún partido, pero siempre hay algunos que tienen un poquito más de expectativa. Los tres últimos partidos, a ver, del día domingo, entre AMBA Perú con Internacional Upa Upa, el Act Cerro Colorado, Junior de la One CB, el Cefún Juliaca con Universitario, son partidos que prometen, American Club La Blanque Azul va a jugar con Cricos San Román, les tengo novedades de Cricos San Román, pero hablaba del AMBA Perú con Internacional Upa Upa, Internacional Upa Upa ha jugado dos partidos y no ha podido redondear las actuaciones que hubiera querido, seguramente, ¿no? Y para hablar del tema estamos con Rildo Alejandro Carcassi Pacori. Según muchos, al mencionarlos, ya van relacionando con algunos equipos su nombre, ¿no? Pero de eso y mucho más vamos a hablar en la siguiente entrevista. Rildo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas tardes, gatito, buenas tardes y a la audiencia, ¿no? Sí. Rildo, tú eres conocido aquí también en la ciudad de Puno, ¿no? Y en la región, porque has estado en un equipo emblemático como el conjunto de La Franja en algún momento, ¿no? Sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en el año 2017 e inicio de 2018, ¿no? Sí. En la Franja, y nada, una buena expectativa del equipo, buenas personas, y aprendí mucho, ¿no? En mi juventud y gracias a eso pude llegar a lo que soy ahora, ¿no? Claro. ¿Y qué recuerdos tienes? Porque hablar de Lugartes, hablar en esa temporada 2017, 2018, es de jugadores con experiencia, de gente que llegó, a ver, de otros equipos con mucho recorrido, eso, como tú lo decías, seguramente te ha marcado. ¿Qué recuerdos tienes y de qué futbolistas especialmente? Sí, justamente, el 2016 campeones por Rosario, ¿no? Y el 2016 llegaba Horna, Torres, Gutiérrez, mucha gente, ¿no? Conde, Rengifo. Que habían sido campeones, ¿no? Sí, y esa gente creo que te aconseja mucho, ¿no? Te aconseja mucho y te das muy, muy buena expectativa de esas personas, ¿no? Así como menor me aconsejaba, me decían, y lo que me dio de ellos es que fueron muy buenos compañeros en el club y aprendí mucho de eso. Claro, sí, 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 eso es cierto. Lo de Horna, un profesional, me parece, lo de Torres Profesional es a carta cabal, sobre todo, ¿no? Sí, eran personas que no solo te hablaban, sino te aconsejaban y te hablaban de lo bonito que es el fútbol, ¿no? Y lo que te da y te puede dar más adelante. Estar en el Lugarte siempre te marca, ¿no? Seguro que has, a ver, no sé si te ha chocado también esto, todo esto, lo que ha ayudado a jugarte en la temporada anterior, una pena tremenda, ¿no? Para sus hinchas y para los que, como en tu caso, estuvieron en algún momento en ese equipo, ¿no? Sí, creo que las malas decisiones de los dirigentes, creo que a veces suele pasar eso en los equipos, ¿no? Equipos grandes también, pero una pena por el Lugarte, ¿no? Porque es un equipo de la región y de todo Puno, ¿no? Claro, eso es muy cierto. Uno siempre tiene recuerdos, pero en la actualidad... Cuéntanos luego de tu paso por Lugarte, ¿dónde fuiste? Coméntanos algunos detalles hasta llegar al Internacional Up Open, donde te encuentras ahora. El 2017 llegué hasta una etapa nacional, con el profesor Viales, con Inicio, con el profesor Red Lucea, con el profesor Miranda, ¿no? Y acabé esa temporada ahí, y el 2018 también empecé con el profesor Petróleo García. Claro. Ahí va gente como Jack Durán, y muy buenas personas también, ¿no? Y yo lo dejo por un tema de una lesión, el 2018. Fue una pequeña lesión, y ya pues el equipo ya tenía que empezar, y yo todavía no estaba muy al 100%. Y ahí el profesor Sergio me llama para lo que es la departamental, ¿no? Ese año el equipo de Lugarte llegó a la departamental, y yo voy a reforzar ahí al profesor, y le doy muchas gracias por eso, ¿no? Por la oportunidad que me dio. Y ahí, si no me equivoco, Upa Upa choca con Alfonso Lugarte, ¿no? Claro, ahí me encuentro con muchas personas, porque yo hice la pretemporada con Lugarte en Lima. Claro. Juzgamos a Lima, hicimos la pretemporada, jugamos con Municipal, jugamos con la U, con la Reserva, con los algemeados allá, y bonito. Fue una experiencia muy linda, pero usted sabe cómo es el fútbol. El fútbol te avisa, las lesiones, se me vino, estaba de para, y el profe ese año me dijo, Rildo, y yo estaba un poco mejor. Pero el Lugarte ya estaba en las expectativas, ¿no? Y gracias a Dios, el profe Caranza me tuvo en mente, me llamó, hablábamos, conversábamos, y ese año yo llego, pues, ¿no? Ahí a chocar con el Lugarte, pues, ¿no? Y muy bonito, muy bonito. Sí, pues, luego, el tema de la pandemia, ¿no? Paralizado todo, y ahora estás en este Internacional UPA-UPA, que para mí, ¿no? No, 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 es mi opinión personal, no sé si la comparten mis compañeros también, merecía mejor suerte, ¿no? Se lo terminan empatando al final, a ver, no han podido redondear los partidos que han propuesto, ¿no? Sí, el domingo pasado con la Andina creo que lo manejamos bien, y el gol viene faltando dos minutos, ¿no? Para acabar un error, un error que a todos les suele pasar, ¿no? Pero así es el fútbol, gatito, y a levantar cabeza, ¿no? A levantar cabeza, no estamos para recriminar a nadie, ¿no? Porque así es el fútbol. Sí, sí, sin embargo, el fútbol, como tú lo dices, es así, pero también te da revanchas rápidamente, y hay que pensar en el siguiente partido, ¿no? Sí, ahora el domingo tenemos un partido crucial, lo importante, porque nosotros con un equipo bamba, ¿no? Que tengo tres compañeros ahí, que he jugado, y nada, esta semana hemos estado entrenando fuerte, pensado en ese partido. Y no solo en eso, ¿no? Sino en lo que es el campeonato, pero siempre hay partidos cruciales, ¿no? Que son de suma importancia, y lo importante es ahí sumar puntos, ¿no? Y sacar adelante todos los partidos en sí. Sí, y hay un grupo interesante, ¿no? Hay un grupo importante de jugadores que tienen Internacional UPA-UPA, que prometen que ese partido con AMBA Perú, que tiene figuras, ya tiene Iván Quispe, jóvenes ellos, pero con recorrido, Chiara, otro jovencito, ¿no? Atrás la experiencia de Blanco, de Ronald Condori. Estos partidos, uno nunca quiere perdérselos, ¿no? Sí, sí, con Blanco el año pasado tuve la oportunidad, yo reforcé a Shumawa y lo conocí a Blanco. Con Quispe también tuve ahí un pasado, es un buen amigo, buenas personas. Claro. Y lo que queda, lo único, el domingo es sacar adelante partido, ¿no? Creo que ese partido va a ser muy importante, como le digo. Y nada, estamos preparados, estamos entrenando a full, a full, con el profe y ya, pues no, a lo que venga el domingo, será un bonito espectáculo, porque somos dos equipos que tenemos nueva experiencia y también está la juventud ahí, ¿no? Estamos en entrevista con Rindo Alejandro Carcassi Pacori, ¿no? Integrante del conjunto del Internacional UPA-UPA, que tiene un partido atractivo, ¿eh? Para muchos una final adelantada, se va a jugar el todo o nada, Internacional UPA-UPA tiene dos puntos, ¿no? En la tarde puntuaciones, tiene tres el AMBA, el AMBA es el rival a vencer, pero Internacional UPA-UPA siempre ha sido protagonista en este campeonato, así que hay que esperar, nada en el fútbol, nada, absolutamente nada está hecho y los partidos son 11 contra 11, no hay favoritismos, ¿no? Por ahí, por nombres, por inversión, tal vez podría decirse que el AMBA está un pasito adelante, pero reitero, en el terreno de juego son 11 contra 11 y cada uno va a tratar de defender lo suyo, Rindo, que sea un lindo partido, eso es lo que especialmente la población espera, ¿no? La población ver ganar al mejor equipo, ¿no? Sí, primeramente hacer la invitación para el día domingo, ¿no? Para que la gente pueda venir a explicar ese compromiso, que está para 11 de la mañana y nada, vamos a mostrar, ¿no? Un buen fútbol, un fútbol compacto del Internacional, que viene, que está viniendo bien, ¿no? Y queremos seguir así, para poder llegar más allá, ¿no? No, no es el mejor momento del equipo, pero tú en lo personal, ¿cómo te sientes? Sí, en lo personal estoy bien, estoy entrenando, estamos entrenando con todos los muchachos, toda la gente ahí, la gente está con todas las ganas para el día domingo, para salir a ganar ese partido, ¿no? Porque es lo que se quiere. Sí, hay algunos jugadores con experiencia, lo de Josme Oloquisto, creo que es otro de los que tiene bastante nombre, el 10 por ahí también me olvido su nombre, pero tienen con qué dar pelea, ¿no? Sí, sí, ahí tenemos, ojalá esta semana, Ronald Kip también se entera el equipo, ahí tenemos ahí atrás a Roque, tenemos a Josme, al 10 que es sólida, y hay muchos jóvenes que se están metiendo bien, ¿no? Y quieren estar, quieren estar, y eso es lo bueno de la juventud que está metida ahí. Perfecto. Gracias, Rildo, por atender nuestro llamado, estaremos siempre en permanente contacto, que el domingo, reitero, sea un lindo partido, ahí estaremos nosotros, para contarle a la región lo que ocurre en este partido, ¿eh? Muchas gracias, Jesús, muchas gracias por la entrevista, y nada, el domingo les esperamos a toda la población fuliaqueña para que venga a esperar ese espectáculo, ¿no?, del partido. Perfecto, perfecto, gracias, hasta cualquier momento. Rildo Alejandro Carcassi Pacori, estuvo con nosotros, integrante del internacional UPA UPA.